Cada vez que completas un captcha para demostrarle a un sistema que sos un ser humano, esa información se almacena. Cuando cinco personas responden lo mismo ante la misma imagen, se da por válida la palabra y se utiliza esa información para la digitalización automática de textos. Esta es una forma de utilizar de manera útil la Big Data. Esa enorme cantidad de información que circula en la red y que representa para las ciencias estadísticas una revolución tan grande que todavía no puede ser procesada. Sin embargo el transporte, almacenamiento y la utilización de esta información todavía no ha sido explotada. Big Data es un concepto muy expandido en el gran colisionador de hadrones, donde ya se trabajaba con grandes cantidades de información en la década del 60. Eran en realidad unos cuantos megas almacenados en una computadora que ocupaba todo un edificio y en donde científicos de todo el mundo viajaban para poder conectarse a este equipo y analizar los datos obtenidos. En los 70 se pudo distribuir la información en varias máquinas interconectadas en el mismo edificio, pudiendo permitir que varios equipos trabajen al mismo tiempo compartiendo información y capacidades de análisis. Esta pequeña red representaba un gran avance y se la denominó CERNET. En 1980 había varias computadoras con una aceptable capacidad a lo largo de Europa y los Estados Unidos, que podían comunicarse entre sí desde puntos remotos para compartir datos y analizar información de manera individual. Esta conectividad, a través de diferentes países y continentes, formaba parte de las primeras conexiones de Internet. Llegamos a los 90, donde los científicos de todo el mundo podían, desde sus computadoras, acceder a terabytes de información y escribir sus análisis desde computadoras personales. Las personas ya no necesitaban saber en dónde estaba la información, sino que accedían todos al mismo servidor. En el nuevo milenio, esto se hizo un poco más problemático, debido a la enorme cantidad de información que se almacena en todos los edificios de servidores del gran colisionador de hadrones. Por eso se distribuyen los datos en miles de servidores de todo el mundo, formando una gigantesca red de increíbles cantidades de datos. Cada explosión realizada en el colisionador ubicado en Ginebra genera cantidades astronómicas de información capturada por un millón y medio de sensores, que toman datos 40 millones de veces por segundo. Es un buen ejemplo de lo que se llama Big Data. La forma en que se puede distribuir y analizar la información puede cambiar los avances de la tecnología en los próximos años. Toda esta información influirá fuertemente en el entendimiento y análisis en tiempo real del tráfico y las condiciones financieras de los análisis médicos y de la meteorología, e incluso de procesos sociales como epidemias e indicadores criminalísticos. Se calcula que en nuestra historia, desde que se comenzó a almacenar información en tallados hasta los disquets de un mega y medio del año 2003, se produjeron 5 millones de gigabytes de información en todo el mundo. De ahí y hasta comienzos de 2012, se produjo 500 veces más información que desde el comienzo de los tiempos en solo una pequeña fracción de tiempo. Cámaras de tránsito y seguridad, celulares, GPS, textos. La información nos inunda, pero aprender a transformarla en conocimiento es el desafío del futuro.